Aquí está su caballo, eh, esperándola. Apétenme los muslos ahí, el otro también. Respira aquí abajito, suelta arriba. Es profundo aquí abajito. Coronel, ¿podemos hablar? ¿Viene por lo del incendio el auto? No, ese coronel lo tienen acusado. ¿Acusado de qué? Un montón de cosas. Militantes de izquierda desaparecieron entre el 73 y 76. La unidad que comandaba tu coronel operaba en el mismo lugar donde desaparecieron estas personas. Ahí te llenamos. Tanto tiempo, coronel. ¿De dónde lo conoces? A esta edad uno conoce a mucha gente. Muy bien. Bueno, pero ¿trabajó o no trabajó en la DINA? Contéste, le estoy preguntando. Contésteme bien. No, pero si ya te contesté. Acus no le puede hablar hacia el papá, ¿no? Me parece que van a tener que cambiar de profesor ustedes, ¿no? ¿Por qué? ¿Lo ves? Ese es tu problema. No lo quiero volver a ver nunca más en mi casa. La cosa es que yo ya no quiero recibir más órdenes hoy día. Yo no me arrepiento de nada. No tengo que pedirle perdón a nadie. Con esto metes a tu viejo en cana. ¿Y qué vas a hacer? Usted es mucho más valiente de lo que usted cree. Voytomo. 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 Gracias.